Hola a todos, el día de hoy voy a mostrarles una herramienta para gestionar proyectos, la cual se denomina Clocking IT. Es de código libre, online, potente y flexible. Clocking IT está creado con Ruby on Reels, el cual podemos instalarlo localmente en nuestro equipo, como utilizarlo de manera online. Está disponible en distintos idiomas, entre ellos el español. Permite crear distintos tipos de tareas, asignar prioridades, añadir adjuntos a dichas tareas, crear dependencias entre tareas y añadir etiquetas a dichas tareas para mayor organización. Asimismo, podemos tener distintos tipos de usuario, los cuales pueden tener unos permisos, privilegios, podemos leer, organizar, asignar y priorizar funciones. Asimismo, Clocking IT nos define un flujo de trabajo y nos hace hacer un seguimiento más continuo a todo el proyecto y a todas las etapas del mismo. Asimismo, contiene una wiki donde podemos incluir toda la información relativa del proyecto, todos los archivos adjuntos, todos los anexos, etc. Dispone de un foro y un chat. Pero para ver bien todas sus aplicaciones y para verlo bien funcionando, lo primero que debemos hacer es entrar al dominio de Clocking IT. Después debemos registrarnos. Recuerden que el registro es como siempre, es solo una vez, vamos a colocarle PRI, el nombre de usuario, un password, lo volvemos a digitar, el nombre. Asociamos un email, el idioma, en este caso el español y la zona horaria, buscamos en la que actualmente nos encontramos, que es Bogotá. Es importante tenerlo de la zona horaria, pues en el cronograma de trabajo, pues nos manda alertas sobre el vencimiento de las tareas, etc. Entonces vamos a colocar el nombre, PRI, vemos que está disponible y vamos a asignarle un dominio. Como podemos ver, Clocking IT genera un dominio después de que creamos la cuenta. Que en este caso, Project, Project, Dejémoslo en Project, ok. Como no está disponible, entonces, Project, Project base, ok. Nuestra cuenta quedó con ese dominio, con el dominio que le acabamos de asignar y quedó con extensión .com de Clocking IT. Ok. Ingresamos nuestro nombre de usuario, en este caso es PRI. Y nuestra contraseña. Bien. Una vez estamos logueados y registrados, encontramos lo siguiente. Bien. Una vez accedemos a nuestra herramienta Clocking IT, vemos que en la parte superior derecha, encontramos el nombre de usuario, encontramos la fecha y la hora del sistema, y encontramos un menú que nos permite diferentes opciones. Igualmente, el software viene con un tutorial. En la parte inferior, podemos encontrar que trae un chat, lo que habíamos hablado. Lo primero que debemos hacer es crear un nuevo proyecto. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto, al cual le vamos a colocar... ... Ok. La descripción. Ok. Y nos da una opción de crear un foro, que este foro es donde va a estar alimentado, pues, todo lo que ocurra alrededor del proyecto y los implicados. Entonces, vamos a crear el nuevo proyecto. Ok. Una vez creado el proyecto, nos aparecerá la ventana, en donde nos dice que el proyecto ha sido creado, y nos despliega una serie de menús, donde podemos ver las tareas principales, las tareas más nuevas, la actividad reciente, y un cronograma de tareas. Entonces, vamos a ver las tareas principales. Bueno, ok. Vamos a mirar el proyecto como tal. El proyecto, aquí nos listan el tipo de proyectos. El usuario es PRIP. El nombre del proyecto es Prueba. Y en esta parte, pues, vemos los miembros, cuándo fue creado, qué tareas tiene, y todo lo relacionado. Entonces, vamos a editar el proyecto como tal. Ok. Aquí, en la parte inferior, podemos ver los tipos de usuario, los permisos que podemos tener dentro de la tarea. Ok. Vamos a crear una nueva tarea. Entonces, vamos a poner como tarea 1. La etiqueta va a ser el inicio, y va a ser la primera etapa. Ok. Comentario, y tenemos la opción de crear, de adjuntar un archivo, y enviar notificación a nuestro email, que anteriormente, cuando nos registramos, lo teníamos. Adicionalmente, en la parte derecha, tenemos el proyecto, al cual es asignado la tarea, el límite. El límite, entonces, como podemos ver, nos presenta el hito, que es la culminación, que es el objetivo al que se quiere llegar. Vamos a poner, que vamos a poner, introducción, la fecha límite, pues nos despliega un calendario, vamos a decir que el 30, nos dice que, quién es el propietario, y nos pide una descripción, que es, tener todo listo. Listo. Ok. Esperamos mientras carga. Y, esta tarea, pues ya fue consolidada, como podemos ver. De hecho, nos dice que, pues ya fue asignada. Bueno, hablando de, de, las asignaciones, podemos asignarla a una persona, o a varias personas, ya. Y, lo mismo, podemos solicitarla, podemos decir, quién la, quién la solicita, quién necesita dicha tarea. Asimismo, tenemos una serie de atributos, que son unas características, unas prioridades, dentro de la prioridad podemos poner que es muy crítica, que se debe hacer hoy, que es urgente, que es alta, que es normal, que es baja. Igualmente, la gravedad, y lo que es la tarea, va a influir dentro del proceso del proyecto. Un tiempo estimado, una fecha límite. En esta parte, podemos ver, que, las dependencias. Como podemos observar, introduzca los números de tareas separados por comas, escriba un texto para buscar. En esta parte, introducimos, lo que es la tarea anterior. ¿Con qué propósito? Con el propósito, de que si esta tarea, depende de una anterior, solo se puede realizar esta tarea, cuando la anterior ya esté cerrada. De resto, pues no nos va a permitir. Ok, le damos crear tarea. Esa fue una tarea, que se creó, dentro de un proyecto. Ahora bien, pues aquí ya vemos, un seguimiento, de un trabajo, de un pendiente. En esta parte, pues vamos a dejarlo ahí, hasta que creemos los nuevos usuarios. Ok. Entonces, vamos a la pestaña usuarios. Y, como podemos ver, hay un solo usuario, que es el administrador, que fue el que acabamos de realizar. Entonces, vamos a decirle que nuevo usuario. Y, vamos a empezar a introducir los usuarios que van a estar involucrados dentro del proyecto. Entonces, usuario 1, el nombre de usuario va a ser usuario 1. Bueno, pues le damos una contraseña, y le damos un correo electrónico, pues, al cual se vincule, o lo dejamos sin correo. Ok. Es importante, pues, vincularlo a algún correo electrónico, ya que a este correo es donde van a llegar las notificaciones, cada vez que se haga algo, se asigne una tarea, o se pida algún requerimiento de este usuario. El idioma, pues, lo vamos a configurar en español, y aquí nos da los permisos. Él puede crear proyectos, pues, el administrador, en este caso, somos nosotros, el control de tiempos, usar clientes externos, ver las ayudas y todo esto. Y un mensaje de inicio, que, pues, ok. Listo. Podemos ver que el usuario, pues, ya fue creado satisfactoriamente. Y dentro de las tareas, volvamos a la parte de las tareas, ya podemos ver quién la asigna, y poner varias personas que estén asignadas. Ok. ¿Qué podemos mirar aparte de esto? Bueno, el software tiene un historial, un historial donde nos muestra, pues, las tareas que se asignaron. Y aquí vemos una etiqueta. Si vemos fácilmente, pues, podemos mirar que nos muestra, pues, el resumen de la tarea, las etiquetas, quién las asignó, cuándo está un límite de entrega. Tenemos una pestaña que se llama Revisar, que nos permite llegar a donde lo necesitamos. Aparte de esto, tenemos un diagrama, una programación, que es la programación Gantt, que como lo vimos, esta es la fecha límite, y aquí nos muestra, pues, lo que hicimos. Asimismo, nos genera un diagrama de Gantt, que es donde podemos ver todo el proceso que tenemos durante el proyecto. Aquí está la tarea que introducimos y la fecha límite en la cual se debe entregar. En la pestaña Informes, podemos generar ciertos tipos de informes, ya sea un informe pivote, un informe para auditar, una hoja de tiempo, una carta de trabajo. Lo podemos hacer por semanas, por días, por meses, por años, etc. Podemos hacerlo de tareas, de usuarios, de etiquetas, de clientes, de proyectos, etc. En la wiki, es donde nos permite subir toda la información que necesitamos. En este caso, ok. Como habíamos dicho en la wiki, podemos subir todos nuestros anexos y todos nuestros archivos. Como podemos ver, en la parte del chat, ya está nuestro segundo usuario, el usuario que acabamos de crear, que se llama Usuario1, el cual se encuentra desconectado, ya que no ha entrado, pues, a la cuenta. Es como lo dijimos, pues, este usuario, para todos, este va a ser el dominio, solo que él se va a registrar con su nombre de usuario, con su contraseña y ya va a ser parte del proceso. Ok. Dentro de la pestaña Foros, pues, podemos crear distintos tipos de foros. Unos foros generales, unos foros de soporte y unos foros de requerimientos o de cambios, pues, que se necesiten. Podemos, tenemos una ventana de archivos, que son todos esos archivos que están relacionados con el proyecto y tenemos una ventana de proyectos, donde nos va a listar el número de proyectos que tenemos asignados. En este caso, pues, es el primer proyecto. Y, pues, la otra ventana es la ventana de tarea nueva, que es lo que ya habíamos visto. Ya vimos cómo crear usuario. Vamos ahora a la ventana de clientes. La ventana de clientes, bueno, esto tiene una de las ventajas más grandes, es que nosotros podemos crear clientes y podemos introducir clientes que estén relacionados con el proyecto. ¿Para qué? En el momento que necesitamos enviar un informe o alguna notificación, lo único que tenemos que hacer es buscar nuestro cliente y, pues, la herramienta nos va a permitir comunicarlo. Esto es para clientes externos. Entonces, un email de contacto, un nombre de contacto, pues, una descripción, pues, de ese cliente, un logo, pues, si pertenece a alguna entidad y todo esto, y lo subimos. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite tener un contacto directo con ellos, con los clientes. Hacer un contacto de requerimientos, de mostrarles todo este tipo de cosas. Aquí donde dice preferencias, pues, podemos ver la configuración, pues, que tenemos, los niveles, pues, de configuración, el control de tiempos, pues, todo lo que podemos hacer. Ok. Como pueden observar, es un software grande, es un software que permite manejar varios proyectos a la misma vez. Podemos estar involucrados en varios proyectos, es un software potente, es un software que nos envía, cada vez que tengamos una tarea, nos envía el correo electrónico, pues, cuándo debemos entregarla, cuándo debemos hacerla, etcétera, etcétera. Y, quizá lo más, una de las cosas más interesantes que tiene este software, es que, digamos, en esta parte, en donde estaban lo de las tareas principales y todo esto en general, tiene un reloj. Este reloj me permite tener un seguimiento de cuánto tiempo se aplica para hacer cada tarea. En este caso, si damos clic en el reloj, aquí nos dice que la tarea 1, que se llama inicio, tiene 0 minutos de ejecución, de estar trabajando en dicha tarea. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite verificar que los involucrados dentro del proyecto, si trabajen, el tiempo que sea requerido. Como podemos ver acá, pues, hay una barra de progreso a la cual se debe llegar y vemos que acá empieza a aumentar el tiempo, pues, de trabajo. Cada usuario, ¿qué debe hacer? Primero, se debe registrar, entrar a su tarea y poner a andar el reloj. De esta manera, podemos asegurarnos que sí esté el tiempo mínimo que debe estar trabajando. Cuando termina esta tarea, lo único que debe hacer es detener el reloj. Cuando se detiene el reloj, en la parte superior, podemos ver el número de la tarea, el nombre de la tarea y podemos decir que está pausado y que ha trabajado durante 0 minutos porque no hemos acumulado el primero. Cuando terminamos esta tarea, y ya hemos terminado todo el proceso, lo único que debemos hacer es dejar de trabajar en la tarea. Pero entonces, en este caso, cuando le damos dejar de trabajar en la tarea, nos da un registro en el cual nos dice la fecha de inicio de la tarea, junto con la hora, el tiempo transcurrido y todo esto. Ok. Nos pide que si debemos abortar el trabajo, le decimos que cancelar. Y para reanudar esa tarea, solo debemos volver a reiniciar el reloj. Ok. Otra de las cosas interesantes que tiene este software, es que, aparte de hacer un seguimiento de nuestras tareas, podemos llevar un registro de trabajo, podemos llevar unas notas, podemos llevar unas prioridades, etc. Aquí, como podemos ver, pues, la tarea 1 lleva 0 minutos realizada, pues, porque todavía no hemos cumplido el primer minuto. Y, pues, como podemos ver, es una interfaz muy amigable. Y, pues, nada, la única manera de empezar a mirar todas sus funcionalidades y todo, es empezándolo a utilizar. Cualquier cosa, estaré atento a cualquier inquietud. Y muchas gracias a todos. Y espero les haya gustado. Adiós. Adiós. Gracias.